Y guerrilleros lanzaron dos artefactos explosivos contra la Infantería de Marina en el municipio de Arauquita. Las detonaciones solo causaron algunos daños materiales muy mínimos en el malecón de esta municipalidad. Guerrilleros lanzaron varios artefactos explosivos al parecer contra el puesto de la Infantería de Marina en el municipio de Arauquita. Las autoridades reportaron que no se presentaron ninguna víctima por el atentado. De acuerdo a la información que me han entregado las autoridades de la Armada Nacional, se me manifiesta que a eso de las seis y media de la tarde, lanzaron unos artefactos explosivos contra un grupo, una patrulla de la Armada Nacional que estaba ubicada cerca al malecón en Arauquita, la defensa longitudinal en el municipio de Arauquita, están en este momento investigando, evaluando de dónde provienen, de dónde lanzaron estos artefactos explosivos, pero actualmente no sucedió nada. Según el secretario de gobierno departamental, Carlos Eduardo Pinilla, solo se presentaron algunos daños materiales cerca al malecón. Hubo algunos daños materiales mínimos, pero no hubo afectaciones a ningún tipo de personas, ni miembros de la institución. El funcionario de la administración departamental manifestó que los infantes de Marina adelantan operativos para dar con la captura de los responsables. La infantería de Marina está adelantando operaciones en el río Arauquita, en todo el sector, hacia el sector de la Yuca, de igual manera, está activa permanentemente y pues garantizando la seguridad en las riberas del río Arauquita. También le hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que cesen los ataques violentos. Bueno, en primera instancia le hacemos un llamado a los violentos para que entiendan o reiterar que ese no es el camino para lograr el desarrollo del departamento de Arauquita y la solución a la problemática de todas las problemáticas sociales que hay en el departamento. Segundo, pues decirle a la comunidad que frente a hechos como el que sucedió la noche anterior, que puede afectar no solamente a los militares, sino de igual forma a la población civil, estemos atentos y estemos informando cualquier anomalía, cualquier movimiento extraño que se pueda ver en la comunidad para que las autoridades actúen y se pueda controlar oportunamente alguna situación que se vaya a presentar. Durante algunos días se vienen realizando reuniones de seguridad con la Fuerza Pública. Se han venido haciendo reuniones de seguridad con la Fuerza Pública y se han venido pues tomando decisiones y estrategias por parte de la misma Fuerza Pública. También se le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier acto sospechoso que puedan observar en el departamento de Arauca.